Que te la pasas peleando en el bar y estás llogando Mientras todos están peleando No disculpa a este dato que por ti no da ni un peso Ay amiga ya no sufras y mereces más que eso Que lo vieron por ahí paseando con la vecina Ya con eso se incendieron tus instintos de asesina Daré un consejo, toma nota y hazme caso Si escuchas algo de esto te topaste un pendejazo Tendejazo, 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 tendejazo Amiga date cuenta que este vato vale vergo Amiga date cuenta que este vato vale vergo Amiga date cuenta que este vato vale vergo Amiga date cuenta que este vato vale vergo